Persona de limpieza, persona de limpieza se lo solicita en caja Caos, orden, caos, orden Desde la antigüedad los relatos mitológicos, filosóficos o científicos buscaron explicar el origen del universo como el pasaje de un caos original al orden Solo un mundo ordenado parece garantizarnos comprender el sentido de lo real Pero entonces, ¿hay un orden en las cosas? ¿O el hombre es quien ordena la realidad a su manera? ¿Por qué necesitamos ordenar el mundo? ¿Por qué el caos es lo malo y el orden lo bueno? ¿No refleja tal vez el orden el interés del más poderoso? ¿Por qué el caos es lo malo y el orden lo bueno? Gómez, ¿no? Le dije que no arme más pirámides, Gómez Las pirámides ya no se usan, la gente las detesta No entiendo cómo uno puede ejecutar una orden tan sencilla como esa En filosofía llamamos cosmocentrismo a la idea de que hay un orden superior que determina el lugar que ocupa cada cosa Teocentrismo Teocentrismo a que ese orden responde a la voluntad de Dios Y antropocentrismo a que es el hombre el que construye el orden Pero si es el hombre la causa del orden Entonces también lo puede cambiar a su antojo ¿O no? Mira, en supermercados, Donado, nos tomamos en serio hasta los más mínimos detalles ¿Y sabes por qué? Porque las cosas que para vos parecen no tener importancia Como el color de las paredes o el hecho de que un producto esté más sacado más allá en las góndolas Es lo que determina y condiciona la experiencia de venta de nuestros clientes Gómez, por el amor de Dios Agarrá y juntate todo esto y lo armás bien como te enseñamos en el curso, ¿entendés? Por el amor de Dios Arreglame esto antes que lo vea el gerente, por favor, Gómez Y apurate, por favor, mirá el desastre que hiciste Señores clientes, nuestra sucursal está cerrando sus puertas Por favor, les rogamos acercarse a la línea de caja La primera pregunta que se hicieron los filósofos fue ¿Cuál es el principio de todas las cosas? O sea, buscaron que la diversidad de lo real pudiera comprenderse ordenada según principios básicos Sin embargo, podemos todavía preguntarnos ¿Por qué tiene que haber un principio ordenatorio? Pero si el poderoso es quien construye el sentido de lo real Tal vez lo que concebimos como ordenado No sea más que lo conveniente al poder Una de las formas en que el orden funciona es naturalizándose En vez de mostrar su procedencia humana y por ello cambiable Se asocia al orden con lo real, con lo verdadero Y se lo piensa, así, inmodificable Disculpe, señora, ¿me dejaría pasar? No, mi amor, esta no es la caja de prioridad, ¿viste? Sí, Celer, lo que pasa es que están todas las otras cajas cerradas Y sí, querida, todos nos queremos ir rápido Lo que pasa es que, bueno, hay que esperar un poquito ¿Qué pasa? ¿Está un poco demorada la caja? El lenguaje es un gran dispositivo ordenador Hablar es una manera de ordenar un mundo Que en sí mismo no tiene orden Las palabras van como resumiendo aquellos rasgos comunes a las cosas Pero comunes siempre de acuerdo a un criterio que alguien impone Señor, su tarjeta ya no aplica ¿Cómo que no aplica el descuento? ¿Me estás cargando? No, lo que pasa es que su tarjeta solamente tiene descuento el lunes y viernes de 14 a 20 horas Y ya son más de las 9 Porque cada vez que el lenguaje muestra Al mismo tiempo, algo esconde Cada vez que la palabra carrito, por ejemplo Hace referencia a todos los carritos posibles Los estigmatiza en su utilidad Y los destierra de su singularidad y su poesía Más fácil Un carrito sirve para llevar productos hacia la caja de un supermercado Y no para que los chicos se pongan a jugar carreras y divertirse entre las góndolas Una vez más, los niños desafían el orden Y eso de supermercado donado Más barato es regalado ¿En qué quedó? Es un eslogan Un eslogan Como una mentirita piadosa El lenguaje es una institución Y una institución es un conjunto de normas que ordenan No se puede hablar de cualquier manera Y por ello no se puede pensar de cualquier manera Ya que pensar es hablar La gramática es la expresión de esta normativa invisible Y por eso cualquier ruptura tiene que empezar rompiendo con el lenguaje No, señor, no se lo tomé como algo personal ¿No tiene otra tarjeta? No, no tengo otra tarjeta Bueno, entonces yo no puedo aplicarle al descuento del 75% No, no, no Entonces, ¿cómo lo podemos solucionar? Porque yo llegué a las 19 horas Y hace 3 horas que estoy metido acá adentro perdiendo el tiempo Son políticas de la empresa Políticas de la empresa Llama al gerente Llama al gerente Ay, por favor, ¿qué sucede? Por favor ¡Que venga el gerente! Ay, por favor, te lo pido, ¿qué pasa? A ver, a ver, a ver, señor ¿Hay un problema? Yo no tengo ningún problema El problema lo tienen ustedes Por favor, primero trate de tranquilizarse, señor Así podemos hablar bien Usted es el gerente Yo soy de... Sí, soy el gerente Mire, señor La política de descuentos de la empresa está disponible en cualquiera de nuestras sucursales O bien lo puede leer online en nuestra web page ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? En ese documento se especifica, señor, claramente El organigrama correspondiente a los días y horarios de los descuentos emitidos por la tarjeta de los bancos No, a mí no me interesa su organigrama Yo lo único que quiero es pagar con mi tarjeta Que me haga mi descuento e irme a mi casa A ver si nos entendemos, señor Sí, imagínese qué sería nuestra sociedad si cada uno hiciera lo que quisiese, lo que se le dé la gana ¿En qué nos convertiríamos nosotros? No sé ¡Seríamos felices! No, le aseguro que no ¿Saben qué se convertiría todo esto? En un viva la pepa Eso pasaría, eso debería una anarquía total, ¿me entiendes? ¿Sabes lo que sería esto? Una anarquía total, eso es lo que pasa No viva la pepa Anarquía total Yo soy un anticristo Yo soy anarquista No sé lo que quiero Sé cómo tenerlo Quiero aceptar En cualquiera Yo No sé Anarquía Anarquía significa aquello que carece de principio ordenatorio Una lectura negativa, propia de la tradición liberal Relaciona la anarquía con la guerra de todos contra todos Según esta lectura, si no hay orden, no hay ley Y por ello el hombre haría uso de su natural propensión a la violencia Y a la ambición egoísta, matándose todos contra todos La anarquía, así entendida Es igual al caos Pero se la puede pensar de otra manera La anarquía siempre es igual al caos Pero se la puede pensar de otra manera Eso del eslogan La mentira del eslogan Está bien, lo puedo aceptar Pero eso de El cliente siempre tiene la razón ¿En qué quedó eso? A ver, señor, no confundamos los términos ¿Por qué mejor... ¿Por qué mejor no cantamos, sí? La anarquía siempre es igual al caos Pero se la puede pensar de otra manera Este es un orden impuesto Por intereses de clase Limita el pensamiento Y pone de manifiesto La represión como base De su funcionamiento Pero otra vida es posible Hay que ponernos de acuerdo Vamos a romper la estructura Vamos a abrir los ojos y gritarlo bien fuerte Vete a la misma con tu mano dura Ya no queremos más muerte Vive de acuerdo a tus capacidades Y satisfarás todas tus necesidades Vive de acuerdo a tus capacidades Y satisfarás todas tus necesidades No hay egoísmo, no hay ambición No tenemos leyes, no hay imposición Los hombres no éramos tan malos Nadie nace malo El sistema, el sistema nos corrompió Pudimos ser todos felices, pudimos Que alguien me explique qué fue lo que pasó Sí, muy lindo todo ¿Pero es posible? Mire, señor, ¿su nombre? Guillermo, Guillermo Amado Amado Mire, señor Amado, hay cosas que no pueden ser puestas El suyo Señor Amado, hay cosas que no pueden ser puestas en cuestión Porque si no, todo dejaría de tener sentido, ¿me entiende? Hay cuestiones que son lógicas o naturales Es como si yo le dijera que para ser un bebé se necesita un hombre y una mujer O le pongo un ejemplo más claro Que usted, para llevar productos de un supermercado, necesita pagar ¿Me explico? No Es lo que entendemos por normalidad No, no entiendo No entiendo qué es lo que me trata de decir con lo que estábamos hablando Bueno, a ver, a ver, señor Amado También podríamos esforzarnos un poco Porque si no hay orden, si no hay jerarquías, todo se viene abajo Y esto no es algo que lo estoy inventando yo, señor Amado Es algo que está en la naturaleza Bueno, bueno, bueno Tampoco la pavada Orden en la naturaleza Nada es natural ¿No creen? O en todo caso El hombre está siempre interpretando lo natural de diferentes maneras No se trata de negar la existencia de la naturaleza Sino de entender que lo que llamamos natural en una época Responde a la forma en que se piensa en esa época Y si no, consideremos un día, por ejemplo, en la vida del señor Timoneda El señor José Timoneda Martínez se levantó hoy temprano como todos los días laborables Avenida Belgrano 1548 Condujo su automóvil escuchando el informe del tránsito Esto es Party Weekend Tomó su hora de almuerzo junto a algunos compañeros Y más tarde volvió a su casa Después de vivir un pequeño altercado con un cliente que parecía no comprender el cronograma de descuentos Ya en su casa preparó una cena con el microondas Comió viendo parte de un programa de bailarines y vedettes en la televisión Y con ciertas expectativas de actividad sexual Envió algunos mensajitos de texto a individuos del sexo opuesto Finalmente, se durmió pensando en la pérdida de una canilla del baño Que todavía no había tenido tiempo de arreglar Parece un día normal en la vida de un personaje como cualquier otro, ¿no? Pero si ese es un día normal, es porque estamos en una sociedad capitalista Más mediática, de predominio masculino, urbana En una etapa que llaman sociedad de consumo Dependiente de las tecnologías informáticas Productivista, utilitaria y de cierto atomismo social El señor Timoneda podría haber vivido de muchas otras maneras diferentes En muchos otros aquí y ahora Nada en su biología se lo impide El señor Timoneda podría haberse levantado cuando el satélite artificial se hizo visible en el cielo de su ciudad Antes de salir de su cápsula nocturna Podría haberse colocado su escafandra individual Saludado con un beso a su compañero Y luego despertado a la mutante que le sirve de criada y le prepara el desayuno Por favor a casa Arturita Ese mismo día la lotería estatal Podría haber sorteado a los 15 individuos que serían autorizados para procrear A los 1500 que se someterían a ensayos sobre teletransportación de la materia Y a los 200 que podrían terminar con sus vidas ¿Sería natural esto? Pasame la llamada Hola Juanca, ¿cómo estás? Esta sociedad imaginaria resultaría ser también capitalista Pero de un capitalismo azaroso, posnuclear, despótico, eutanásico, de atmósfera precaria, homosexual y neomachista ¿Pueden imaginarse una sociedad así? Nada en nuestra biología nos lo impide Bueno, mire señor amado, si no le pones actitud Vamos a tener que llamar a seguridad para que lo saquen Porque estamos todos cansados y todos queremos ir a nuestra casa A seguridad ¡A los granaderos a caballo! ¡Llama a quien quiera! ¡Quiero el descuento! ¡Quiero mi 75% de descuento! ¿Qué haces? ¡Cállate de acá por favor! ¡Cállate de acá por favor! ¡Cállate! ¡Quiero que me cubren con la tarjeta! ¡Quiero que me cubren con la tarjeta! ¡¿Qué haces?! ¡Sal de acá! ¡Sal de acá! ¡Sal de acá! ¡No! 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 ¡No lo piensen! ¡Ven lo que haces con eso! ¡No lo podemos venir de acá! Todo orden debe basarse en un sistema de normas Por eso, la cuestión siempre se reduce a lo siguiente ¿Qué tipo de sociedad ordenan estas normas? ¡Retrocede! ¡Al piso! ¡Yo no estoy loco! Si el objetivo de la ley es cuidar por la seguridad de los individuos y sus propiedades, entonces también es lícito preguntarse si no hay otros modelos de sociedades posibles, desnaturalizando de este modo el que las cosas solo se den de una única manera. Es una situación caótica, verdaderamente, que ha puesto una vez más en situación de máxima tensión a este tranquilo y apacible localidad del conurbano bonaerense. ¡Yo quiero vivir después! ¡Yo traje la tarjeta! A veces se tiene la impresión de que el discurso del orden busca ser incuestionable el actual estado de cosas. Una nueva jornada de terror y violencia en el conurbano. ¡Sí, no estoy bien! Garantizando al que está adentro y condenando a los que quedan afuera. ¡Yo voy a poder! ¡Me lo quiero abrir el cuento! Se va a una situación caótica en la cual aparentemente habría ingresado un sujeto en el supermercado. Un psicópata altamente peligroso que habría atacado a personas inocentes que estaban realizando las compras, entre ellos una abuelita y niños. Inocentes personas que viven en este barrio tranquilo y están expuestas a esta situación de inseguridad a la cual todos nosotros clamamos por justicia. ¡Basta! ¡Basta! ¡Retrocede! ¿Qué dicen, quietos? ¡Al piso! ¡Yo no estoy loco! ¡Yo traje la tarjeta! ¡Yo voy a pagar! ¡Pero quiero mi descuento! Nosotros los medios estamos aquí para cubrir esta situación e informarnos de la verdad. ¡Diparan! ¡Diparan! ¡No se están muriendo! ¡No se ven, se ven! ¡No queda ningún movimiento! Esto es previncia. Esto es previncia. Un ataque a la libertad de expresión una vez más. La violencia que vivimos todos los días. ¡Esto me lo arreglamos! ¡Que tenemos el supermercado, nos intenta disparar! Vamos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Están todos aterronizados. ¡Váyanse todos! ¡Váyanse! Vamos a ver qué pasa. Tenemos previncia, ¿eh? ¡Previncia nuestra! ¡Rachel! ¡Salí de acá! Vos te quedás acá. Esperamos qué pasa. ¡Está saliendo! ¡Está saliendo ahí! ¡Ahí está! ¡Lo vemos! ¡Vemos al malhechor! ¡Agarren al sospecioso! ¡Es él! ¡Es él! ¡Castivamos al delincuente! Pero vos no te sabés portada. Hablá ahora, dale. Hablá un poquito. ¡Habrá un poquito! De la fuerza. Tenés que hablar porque si no es peor, ¿entendés? Vos nos decís ahora cómo son las cosas, dónde sacaste el arma y lo solucionamos así. Damos comienzo a una nueva hora en todo el territorio nacional y seguimos, claro, con la mejor música. Un tema dedicado a toda la gente linda de la 23 que nos escucha siempre. Besos a todos. Arrán al trabajo de papeleo, hablá con nosotros, ¿viste? Nosotros por ahí te podemos ayudar. ¿Me está escuchando, negrito? La ley básicamente determina aquello que queda del lado de adentro y aquello que queda del lado de afuera. Lo propio y lo extraño. Lo permitido y lo prohibido. Confesá que fuiste vos. Confesá que fuiste vos, dale. Y sería Gonzalo, el candidato que le gusta la fuerza. ¿No estás haciendo la huracan con este calor, hermano? ¿Por qué no la? ¿Por qué te quedás casado? ¿Eh? ¿Qué? La fuerza del 68 puede pasar por Gonzalo y resulta el temita del Z25. Hay que tener un hambre. Lo interesante, como plantea Walter Benjamin, es que para cuidar lo permitido, se combate lo prohibido, haciendo uso de los mismos mecanismos que se prohíben. O sea, para cuidar que no haya violencia, se violenta a los violentos. ¿Se acaba así la violencia? ¿Se acaba así la violencia? Con la globalización, se comienza a hablar de un nuevo orden mundial. Este nuevo orden es el punto de llegada de todo un proceso de depuración de los elementos irracionales y nocivos de la humanidad. El capitalismo tardío legitima un orden para algunos y promueve una ciudadanía formal que no se hace cargo de las demandas masivas de hambre y de miseria. Por eso, si hablamos de un nuevo orden, también estamos hablando de un nuevo desorden. Y por eso la cuestión radica en entender quiénes son ahora los nuevos delincuentes. ¿Quiénes son aquellos que con su sola presencia ponen en evidencia que en el nuevo orden mundial la gran mayoría de la gente sobra? Como si el hambre tuviera fronteras, como si la miseria fuese una elección. Una vez más, la cuestión radica en definir quiénes están del lado de adentro y quiénes del lado de afuera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!